Hay amores en la vida, por los que daría uno todo Pero a veces, algunas veces, el destino se encarga de separar los caminos Llegamos, a sabor, desde la ciudad de las ollas, un vieros en Brasil Báilate, báilate ¿De qué sirvió que te tratara muy bonito? Si ahora no quieres nadar conmigo ¿De qué sirvió las canciones que un día te compuse? ¿De qué sirvió que te tratara como una reina? Ahora me dejas, triste y solo sin motivo Partes mi corazón en pedazos y me pides que nunca te vuelva a hablar Triste la verdad, si no me quieres, ¿qué más da? Trataré de seguir sin tu amor, te aseguro lo voy a lograr No me queda más Quiero resignarme a estar sin ti Más seguro te voy a olvidar Aunque pasen mil años, lo voy a intentar Más seguro te voy a olvidar Más seguro te quiero Más seguro te voy a olvidar Más seguro te voy a olvidar Báilate ¿De qué sirvió que te tratara muy bonito? Si ahora no quieres nada conmigo ¿De qué sirvió las canciones que un día te compuse? ¿De qué sirvió que te tratara como una reina? Ahora me dejas triste y solo sin motivo Partes mi corazón en pedazos Y me pides que nunca te vuelva a hablar Triste la verdad Si no me quieres que más da Trataré de seguir sin tu amor Te aseguro lo voy a lograr No me queda más Quiero seguirme a estar sin ti Aseguró te voy a olvidar Aunque pase mil años lo voy a intentar ¡Suscríbete al canal!